Bueno compañero, vamos a jugar un nuevo Hard Parkour Pero que hablas, que hablas, que hablas Hombre, Hard Parkour, porque tu sabes lo que es un Hard Parkour No se, si me lo dices en mi idioma igualmente no Un Parkour muy Hard No, pero de Hard, es Hard Es Hardcore Madre mía, ya está bien, vale, vale, hay que empezar ¿Por donde se sube? Mmm, juraría que por donde pone subir por aquí Vale, yo que como no lo veo eso, pues ¿Cómo que no? Si lo pone aquí Anda, miren, estás aquí, ¿qué pasa? Mira, no lo ves que lo pone aquí ¡Paca! Sí, lo pone aquí Ahí no lo ponía, madre mía Vale, a ver, el Parkour Estaba bastante votado en negativo En el sentido de que tiene pinta de que sí que va a ser de verdad Hard Parkour Estaba votado en negativo Así que, ojo Hasta luego Rubén Vale Ah, que estás aquí aún Ah, hijo puta No, tío ¿Qué cojones ha pasado? Te vas a cagar, chaval Te he metido una vasco ya Te vas a cagar Según te pille Te mete un kate ¿Dónde estás? O sea, hay que me ha matado instantáneo de uno, tío ¿Qué? Increíble Te voy a echar de esto aquí para que te resbales O sea, de uno Para que te resbales te voy a echar de esto Vale Cuidado que no te vayas a resbalar Nada, yo no me he resbalado Con tanto aceite que vas soltando No te he echado gasolina No, pues nada Es una especie de aceite Bueno, yo que lo diría más bien combustible Y yo matía el petrolífero Vale, a ver Y ahí lo llevo Me di prisa para que no vengas a pegarme y me caigo No, pero es que yo también he visto cagarte antes O sea, no sé Como bugueado Vale Espérate, ¿dónde estoy? Ah, vale, ya me veo Ya me veo, ya me he encontrado ¡No me jodas! ¿Qué coño? ¿Qué? ¡Mira cómo se cae Rubén! Vale, o sea... No entiendo mucho esa parte ¿El qué? No entiendes... Hay que darle al cuadrado No, ya, pero... No sé, o sea... ¿Dónde estoy? No, ya, eh No sé dónde estoy... Ah, vale, aquí Eh, pues sitúate, Rubén, por favor No, no, no O sea... Un poquito de situación, eh Me voy a cagar en todo Vale, vale No es que sea largo el parkour, en verdad, eh No es largo, de verdad No es largo, no es largo Lo que pasa es que es difícil Pero no es largo, en verdad Si te das cuenta ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Eh? ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Cómo que cuál es la parte que no entiendes? Has dicho esa parte no la entiendes Ah, vale, ahí, cuando... ¡Para, para, para! ¡Uh, Rubión! ¡Se ha puesto a dar vueltas el suelo! ¡Se cae más abajo! ¡Pero que se ha puesto a dar vueltas el suelo! Ya lo sé ¿Por qué no sabe controlar las caderas de GTA? A mí como me ha pasado 200 millones de veces Y ya las tengo controladas ¡Solo! ¡Solo! Vale A ver, llegamos a la zona clave Llegamos a la zona clave ¿Qué te pasa, hostia? ¡Hostia! ¡Madre mía! El controlador aéreo de caderas Me llamaban Vale, pues yo me he caído Vale, aquí es donde Tengo un problema A ver Y creo que Se hace así Se hace así, eh ¿No se habrá asado? No, así no Espérate Vale, ahora Vale, vale, vale Hostia, tío, ¿en serio? Sí, se puede Yo lo he hecho En la mitad pasada Vale Hacemos así ¡Ay, ay, ay! ¡Rubenal! ¡Lal! ¡No! ¡Hostias! Vale, vale Esto es jodillo, eh ¡Hostia, puta! Casi me caigo Yo me he caído Esto ya te digo yo ¡Qué jodido! ¡Mierda! ¡Veo raro, Rubén! ¡Ay, qué puta! Vale, a ver, a ver ¡Este me he caído! ¿Dónde tú has echa gasolina ahí en el bote ese verde? ¡Vaya por Dios! ¿Y para qué has echa gasolina ahí? Pregunto Hombre, pues para que te resbalaras Pues mal Yo creo que me has echa al principio Pero ahora esta vez A mí sí que me ha funcionado Pero yo pregunto ¿A qué? ¿Para que te resbales? Si te lo he hecho ¿Y con qué mentalidad es eso? ¡No! ¡Ah, mierda! Eso es el karma por la gasolina Sabes que la voy a asaltar demasiado pronto ¡Ah, puta vida! ¡Madre mía! Vale, subimos Yo con la pota ¿Husimos? ¿Limusilimos? A ver, ¿por dónde? Vale, limusilas ¿Sabes que hay un truco para llegar más rápido arriba? ¡Uf! ¡Madre mía! Y todavía queda un puñado Eso es prácticamente al principio ¿Sabes que hay un truco para llegar más rápido arriba? ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Coges un helicóptero? ¿Eh? Y le das a volar Y le das a volar Le das al botón volar Botón R2 de volardo Vale, a ver ¡Perfecto! Vale, yo ya lo llevo, ¿eh? Vale A mí se me cuando te caigas para matarte Voy a con el mentirador Vale, ¿el qué? ¡Limusil! Vale, pues yo ya he estudiado el final ¿Voy a disparar? Sí, pues no te queda ni nada Sí, me he pasado en ruedas y todo hace una hora Sí, sí Sí, te estoy bien Pero ¿qué vas a ver tú si no tienes cara de...? Y te quedan cuatro quintas partes ¿Pero qué dices? Así parte arriba, parte abajo Te quedan tres octavas partes ¿Y a ti? ¿Te salto? No, no, no Uf El salto tiene su movida, ¿eh? ¡Halbaing! Vale, he conseguido su... ¡No, hostia puta! ¿Qué hago? Te hay mi sonido de halbaing Dime que hay... ¡Hasta nueve bingy, Rubén Aldo! ¡Hasta nueve vida! Yo me he quedado en el medio autobús Yo ya lo he pasado ¿Has llegado en el autobús? Dios ¿Has escuchado? Vas a tener que suicidarte ahí Tirarte porque veo mal ¡Ahí va! ¿Y esto? ¿Cómo se pasa? Vas a tener que tirarte porque veo mal No, no, pero si no es tirarme Sí, que creo que voy a palmar Sí, vas a tener que tirar tú ¡Ahí va! ¿What? Es que justo estás justo encima mía ¡Ahí va, ahí va! ¡Que yo empujo aquí! ¡Suelvo para arriba y bajo otra vez! No te veo porque justo estás encima mía Estoy flotando dingy ¿En qué parte estás exactamente? Pues en una parte en la que no se puede pasar Creo que está bugueado, eh Aviso ya Yo es que estoy mirando A ver, está lo del autobús Estoy bugueado, tío Que no quepo ¿Y después del autobús que has hecho? ¡Que no quepo! Pues me lo he pasado He subido un contenedor Y ahora estoy en un sitio en el que no quepo Vale, entonces ya Vale, ahí está Acabo de ver tu... Pero que no quepo ¿Cómo se pasa esto? Pues tú sabrás Suicidándote Si me suicido no quepo más Me muero Ya, pero así yo puedo matarse Si no es que me mates Ni que no me mates Es que no se puede pasar tú tampoco A no ser que yo sí pueda Que no puede, mía Te voy a esperar aquí a que llegues ¿Puedes llegar aquí? ¿Pero cómo se sube aquí? Pararle Stroll, eh Comenzamos la travesía Aviso que es Stroll Hasta alcanzarle Se supone que es hard parkour Pero a ver, también tenía... ¡Me lo he pasado! ¡Qué! ¿Pero esto qué es? Vale, espera Me doy la vuelta para matarte ¿Pero esto qué es? Ven aquí Que no Sí, ven aquí Que no quiero reaparecer Hostia, que me he matado Espérate Espérate, espérate Eh, ¿quieres matar? Primero tendrás que cogerme ¡Ja! Ven aquí que ya mucho rato ¿Pero tendrás que cogerme? ¡Pos te cojo! ¡Eh, pero reloj de! ¿Qué llevas aquí? ¿El lej de ahí o qué? Pero cabrón ¡Eh, primero tendrás que cogerme! ¡Ja! ¡Tea! ¡Me voy a la tabla! Que llevo mucho tiempo perdido ¿Me aguantas? ¡Ah, pues toma! ¡Pues me aguanto! ¡Teo! ¡Toma, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! Que te follen Ven aquí Ven aquí Llevo dos minutos sin hacer ningún intento ¡Soy el flowcorrista! Nada más que esperando que murieras Lo siento Me tendré que salvar a él Pues ahora, sálvame esta ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Madre mía! Tío, qué asco ¡Pues toma! Tío, ¿en serio? ¿Pero cuánta puta vida tiene? ¡Madre mía! Yo estoy pensando Tío, que estoy perdiendo el tiempo mucho, ¿eh? Bueno, pues nada Me voy a seguir haciendo el parkour Viendo así No, no, está claro Porque vamos ¡Joder, Rubén, tío! Que estábamos jugando al ratón y al top Ya, pero es que llevo dos minutos y medio perdidos, cabrón No te preocupes O sea, dos minutos y medio ¡A que no me empujes! No, espérate que todavía se suicida Y no me dan la baja ¡Y se comió! Sí, lo mejor es que me mato yo, ¿sabes? Que estoy entero de vida O sea, estoy entero de vida ¡Muero yo! Y tú que irías por la mitad ¡No mueres! No, de hecho me queda un cuarto todavía Es increíble, es increíble Flipaste ¡Hola, Rubén! ¡Haya paz! ¡Eh! Los cojones, haya paz Bastante tiempo perdido ya ¡Mátame, venga! ¡Eh, cuidado! A tomar por culo De una patada de estómago En el costado Vale, a ver Ahora puedo seguir Los tres minutos que he perdido A seguir haciendo el parkour Muy bien A ver Nos ponemos aquí tranquilamente Y vamos para allá ¡Vámonos! 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 ¿Te llevas claro? ¿Yo? Clarísimo Vale Vale, Hop Si todo esto me lo sé Pasado O sea, el problema Lo tenía en el autobús O en mí Que no me pillabas También Vale Vale Esto por aquí ¡Ojo, vale! De Spacing ¿Has visto que los contenedores? Ahí, o sea ¡No me cago en la puta madre! Adiós Los rubes Joder, macho Me sobrará hablar Los flotadores ¿Tienen forma de donut? Claro Son donutores O conductores De autobús Ahora el dueño de esto Vamos a recogerlo Eso, eso Que te recojan ¿Qué va? ¿Cómo te has caído en el contenedor verde? Sí ¿Sabes que no hace falta ni saltar ni correr ni nada, no? Con el modo seco Pero iba corriendo como un gilipollas y mira Y se me fue ¡Qué paro que le eres! Baja atención Que voy a llegar más lejos que tú De momento he llegado yo más lejos que tú No problema Lo que pasa es que yo creo que ya te digo que eso está mal, ¿eh? Porque es que por ahí no cabe Si cuando llegas a bajar Te expulsas Te expulsas, expulsas Es que no entiendo nada, de verdad te lo digo, ¿eh? No entiendo eso como funciona Ahí va, ahí va, ahí va Vale Vale Ya me he pasado las ruedas Estoy en el autobús Vale, vaya azul ¡Ale, Hop! ¡Oh! ¿Por qué? Vale, yo estoy aquí ¡Me he muerto! Bueno, a ver si me deja Ahora Vale ¿Cómo lo llevas? Ahí está, vale Ya estoy en los tablones de madera Ajá ¿Más cosillas me quieres decir o ya no? No, espera Perfecto Estoy concentrado Atención, Rubenillo se concentra Ahí está, vale Rubenillo se desconcentra Vale ¿Va a concentrar? Y vale, perfecto Estoy en las ruedas Estarado de naranja ¿Qué? Estoy en las ruedas ¡Aúr! Madre mía, yo pensaba que te habías pasado a todo Da igual si te vas a quedar ahí No vas a poder pasar O sea, no es la rueda Sino donde me he quedado yo Vale Ahí estamos Y ahora cuando llegue verás Vale, no sé yo problema Lo tenía aquí en el puto tubo de la mierda No sé cuánto Si no sé quinto No sé qué Vale A ver Aquí tengo un problema ¿Así cuál? Ahora me lo... Vale, perfecto Vale, vale Ahora es cuando mire donde no te lo vas a pasar A ver Soy mal personaje Vale Subimos por aquí Vale, perfecto Venga, va Vale Vale Por aquí Y ahora por acá Eh... Sí, has acertado, Rubén No se puede pasar Ahí Vale, perfecto Adiós Vale ¿Cómo te lo has pasado? Tengo las manos subiendo mucho ¿Cómo te lo has pasado? Porque yo me quedo enganchado Sí Eso es lo que yo te quería preguntar ¿Cómo te has pasado ahí? ¿Cómo has llegado ahí bajo? Yo no quiepo Pues llegando, tío Un topolvorón Vamos, vamos, vamos Sí, señor Ya estoy aquí Que no quiepo Mira, Rubén Mira, mira Atención, mírame Date la vuelta Espera, espera, espera Dame un segundo Que me pillas en plena valla En plena valla Vale, o sea que de momento Ya he llegado más lejos que tú Perfecto Pero porque yo llego ahí Y no me he dejado pasar Eh... Pero estás ya ahí Claro, estoy aquí ¿Lo intento? Vale, mira, tírate Mírame, mírame, vale Mira, estoy subiendo Bueno, yo... Mira, ¿me ves aquí? ¿Me ves aquí? Yo ahora mismo es que... O sea, no sé Ah, vale, sí, vale Me tiro por el tubo Vale, mira, me tiro Ahí está No me lo puedo creer Ya lo sé No, polla Y antes no podía Me tiro un buen rato, eh, antes Y luego me ha tirado la arena Cuando he conseguido pasármelo ¿Te has caído? Sí, he visto tu sombra cayendo No me jodas He visto tu sombra cayendo Vale, a ver Bueno, bueno Esto no será África, ¿no? Anda, mira Se han venido aquí a vernos Perfecto, perfecto De momento no tengo controlado, eh Ojo, espérate Porque... No vaya a ser que te caigas Mmm... ¿Qué? Si te caigas... Vale, ¿cuánto me queda todavía? Tres minutos Joder, aún me queda... Ah, no, no decía el tiempo Pero vale Pero sí No me queda mucho, en verdad Lo que pasa es que aquí ya No sé qué tengo que hacer Si te caes la cara, eh Aquí no sé si tengo equipo arriba o por abajo Todo el mundo te está mirando, Rubén Todo Dios te está... Tío, no sé si tengo equipo arriba o por abajo Todo el mundo, tío ¿Ves por donde la fuerza te guíe? Hostia, puta, vale Vale, vale, vale Me queda pillado en un co... ¡Noooo! Mírame, Flo ¿Dónde estás? Que se me ha bugueado Y apareció abajo ¿Dónde estás? ¿En serio? Sí, tío ¿Qué te has pasado? Pues vaya mierda Sí me ha bugueado, tío O sea, no me he caído No me he caído Pero te has caído sin hacer... Que no, que no me he caído Es que me he quedado en un contenedor Y había un coche Me he quedado entre el contenedor y el coche Plof Y me aparece abajo Puta vida, tío Bueno, en realidad me pasa el marido Solo me quedaba eso arrestado ahí Pero qué rabia, tío Puta que estaba tan putamente cerca del final En serio, es que estaba muy cerca, tío, ya Vale, vale Estoy otra vez aquí En donde antes no podía pasar, eh Dios, qué rabia, tío Y se me hubo bugueada A ver si vuelvo a tener la suerte Que tenía... Bueno, pero de momento Ahora sí que he llegado yo Mal la función de tú, eh Sí, sí, sí A ver, hasta... ¿Qué consta dura? ¿Qué consta...? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, a ver, Rubén ¿Lo ves? Me hace como canasta Rebota para arriba Y ahora no entro No me jodas ¿Qué cojones? Ya estoy aquí otra vez pillado como antes Dios Pero qué es lo que haces Pero no toques nada cuando te tires No, no toco nada Y conforme caigo Por donde se supone que pasas Coge y me expulsa Me hace como un cañón Llego a tomar por culo de alto Vuelvo a caer Y me quedo pillado Aquí estoy No entiendo nada De este juego, tío Pues yo que sé A mi hija la primera me la estoy Y a mi hija la segunda Y a la segunda Tío, es que me da rabia Porque estaba ya muy cerca, tío Muy cerca Otra vez, ya era ya mentira El tema ya parece que lo que quedaba Era fácil, ¿sabes? O sea, es que eso es lo que más rabia me da Has llegado más lejos Pero yo llego aquí tres veces, eh No digo nada Bueno, ya ves Bueno, bueno No, pero te veo en serio Que puta rabia, tío De verdad ¿Cómo lo llevas? Que me haya echado por esa tontería En plan que no ha sido ni fallo mío O sea Yo paso de intentarlo Voy a hacer ángeles en la arena Yo voy a hacerme un speedrun de estos ¿A dónde se quede un rifle? Espérate, espérate Te llevarás que risa Los últimos segundos ¡Pero por qué me caigo por el lado! ¡Catapasca! Muerto De nada, eh A lo mejor ha sido con el rifle Ese rifle yo para mí que está arriba No, no Si lo he cogido Te ha pegado un tiro Y por eso has muerto A ver, Rubén Ya se ha asesinado por flow este ¿Dónde vas? Eh, espérate Que tengo una cosita para ti ¡Ah, hopa! No estoy empujando ¡Eh, hijo puta! Cuidado, Rubén Con el bate ¡Eh, mierda! Que me he quitado el bate Espérate Espérate Yo me espero, yo me espero si quieres Pero ven aquí, cobarde Vale, vale, vale No pasa nada Y se acaba el tiempo He ganado Venga, hombre Y se acaba el tiempo, tío Ahora que te iba a reventar Me metías el banen en medio de la cara, tío Hombre, esa es la idea ¿Pero por qué? Porque sí, yo qué sé Bueno, pero yo he llegado más lejos ¿Qué consta? ¡Os cojones! No, no, no Yo he llegado más lejos Y de hecho me he echado por un bug Porque si no hubiera seguido Claro, claro Y un cojón Ahora se va a quejar del bug la tiguita No, no Pero he llegado más lejos Caer Con un cojón sin bug he llegado más lejos Con un cojón sin bug he llegado más lejos Gracias.